En el año 2455, en una misión rutinaria de investigación, un grupo de estudiantes está a punto de descubrir una forma de vida congelada hace siglos. ¡Vaya! Están regresando. Prepara el laboratorio. ¿La habéis traído a bordo? Todo está bajo control, señor. ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Puto Jason Burgis! ¡Eso pasa! Lo que es, es una máquina de matar. ¡Chicos! ¡No pasa nada! Solo quería recuperar su machete. ¿Cómo salimos de esta nave? No lo sé. Escuchad. No nos pasará nada. ¿Qué? ¡Estás drogado! Está aquí. ¡Sácales ahora mismo de ahí! ¡Eh, payaso! Creo que por fin estamos bien. ¿Qué coño es eso? Tiene que ser una broma. Vaya regalito. Ha sido modificado. Ah, ¿tú crees? Creo que deberíais correr. ¡Las dos pares! 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 No creo que esté ahí. ¿Por qué no sacas la cabeza y echas un vistazo? ¡Las dos pares! ¡Las dos pares!